No puedo creer lo que ha pasado, tres jurados se han dado vuelta Todavía no quedan reacciones por hacer, así que vamos a hacer algunas reacciones más Y seguramente también seguiremos reaccionando a las audiciones a ciegas Mientras vayan pasando las batallas también Haremos las cosas en paralelo como lo hicimos siempre en el canal Ahora continuemos con una reacción a una audición a ciegas A el último capítulo de Audiciones a ciegas Vamos a reaccionar al video más popular que nos ha dado el último capítulo Pero antes, si quieren, pueden colaborar con este canal Pueden hacerlo a través del Supergracias que figura aquí abajo Y les aseguro que me ayudan muchísimo Porque, como saben, el canal anterior lo perdí Así que estoy remando con este canal que, gracias a Dios, está creciendo muchísimo Pero bueno, si quieren colaborar, lo pueden hacer sin compromiso Igual, si no quieren, solamente con que se suscriban O dejen un like o un comentario, también me ayudan mucho Y ahora sí, continuemos con esta reacción Vamos a reaccionar Su nombre es Pilar Ramírez Y estuve viendo un poco la historia Pero obviamente, como siempre, no la dejamos aquí en la reacción Pero les voy a contar un poco porque vale la pena Es una persona realmente muy alegre He visto su presentación y realmente me contagió esa sonrisa y esa alegría que tiene Pilar Debo reconocer que lo estoy contando porque de verdad me sucedió Una persona muy alegre, una colega también porque he visto que es profesora, profesora de música También contó en su presentación que a los 20 años tuvo un infarto cerebral Y que tuvo riesgo de muerte y demás Pero que salió adelante gracias a esta alegría Que la verdad se le nota muchísimo Y ahora lo van a ver seguramente Porque aún no comenzó la audición Pero fíjense, congelé el momento antes de la audición Y esa es su cara de felicidad Miren esa cara de felicidad Bueno, aún no comenzó a cantar Pero esta sí, está riéndose Aplausos para Pilar, una guerrera, ¿no? Vamos a ver cómo nos canta Esperen, antes que nada también voy a hacer una aclaración A veces esa sonrisa denota nervios también O esconde muchísimos nervios Uno lo hace donde puede Yo soy una persona que cuando se pone nervioso también suele reírse O suele moverse mucho de un lado a otro Esas son las dos formas en que yo canalizo mis nervios en el escenario Te dije adiós Llegaste tarde para despedirnos Y se destino apresurado y su herirnos Su voz es ya de maestra jardinera más o menos Yo descubrí una solución para el dolor Esta es la canción que te pedía Bien, muy original Muy original Yo no sé si me sorprende tanto su voz A nivel técnico O sea, una voz que me llame la atención por lo bella que es Aún no lo sé porque recién comenzó Pero debo reconocer que su voz es muy original Y esta audición también O sea, creo que No sé si me hubiera dado vuelta Pero estaría por hacerlo Realmente se está divirtiendo Yo no me hubiera dado vuelta todavía Pero me encanta verla Pero me encanta verla La verdad que si la ves es otra cosa Me imagino que si tuviera los ojos cerrados Creo que no me hubiera dado vuelta Porque aún todavía su voz no me impactó Pero viéndola Tiene mucho ángel Mucha personalidad Mucha personalidad Pero sean honestos Si hubieran dado vuelta Creo que he visto muchas voces Y aún no me hubiera dado vuelta Aún no me mató No hubiera dado vuelta Y lo vuelvo a repetir Porque no la estaría viendo Porque viéndola Es pura alegría Y me encanta O sea, me encanta lo que está haciendo Pero al no verla No sé si me hubiera dado vuelta Se van a dar vuelta Los cuatro se pusieron de vuelta De acuerdo Para darse vuelta Y me gusta Me gusta Porque me encanta Que esta participante entre Che, me reconvence Te juro que es contagiosa Su alegría Dale, por favor Se van a dar vuelta Los cuatro, estoy seguro Igual Lo está haciendo muy bien Más allá de que a mí Le voy a ser completamente sincero Y espero que no se enoje Siempre hay alguno que se enoja Pero muy poquitos Igual Porque yo siempre hablo con mucho respeto Por suerte Pero a mí me encanta Porque la estoy viendo O sea Realmente estoy disfrutando verla No sé si es una voz Que a mí me hubiera impactado Si no la estoy viendo No lo sé Digo no lo sé Porque realmente no lo sé No es que no me guste su voz Es que De verdad que Se roba Toda la atención De hecho Me doy cuenta Que mientras la veo Estoy sonriendo Porque la estoy viendo Entonces Ellos no la están viendo Entonces hay que ver Si sienten lo mismo Que yo estoy sintiendo O sea Tengo una lágrima acá De risa De alegría Que es lo que contagia Esta mujer Pilar Es que sí Está buena Boludo Lo está haciendo Súper bien Dense vuelta Cuánta energía Boludo Cuánta energía La verdad que Me parece increíble Pilar Pilar Me pareces increíble Perdón Si no te gustó Lo que te dije Acerca del color De tu voz Y nada No es que no me guste El color de tu voz Es que creo que Tu fuerte Es justamente Tu alegría Y esa alegría Al verte Está mucho más presente Que teniendo los ojos cerrados Tiene una expresión facial Una sonrisa muy grande Los colores en su cuerpo La flor Que no es un detalle menor Te lo digo yo Que en mi audición a ciegas He salido con una flor En el bolsillo Son detalles que para mí Son muy importantes Y que los jurados No lo ven Si no se dan vuelta No lo ven Pero es una participante Que estoy seguro Que se la van a querer llevar Es que no entendés ¿Ves? Vieron la cara del puma Está clarísimo O sea el puma No sabe qué pasa ¿Por qué grita así? Es que en realidad Están pasadas de energía Y también Le voy a decir algo Es muy difícil Cuando uno está Pasado de energía Controlar la afinación Controlar el aire Y ella lo hizo súper bien Súper afinado Por momentos Hizo una técnica Llamada grow Que es cuando su voz se rompe Lo hizo en dos ocasiones Demostró algunas destrezas vocales La afinación fue muy correcta Así que Muy merecido Su entrada A The Voice Chile Te contagia la alegría Ahí está clarísimo Fíjame qué es esa energía Bienvenida a The Voice Chile Gracias, gracias ¿Cómo te llamas? Billy, me llamo Billy Billy, ¿de dónde? Yo amo las personas así Este tipo de personas Generalmente Suelen también despertar En algunas personas Eso que dicen Es re exagerada ¿Por qué exagera tanto la risa? Y demás Yo a mí amo La gente exagerada La gente exagerada Sobre todo de alegría Me encanta Pero no estoy muy contenta ¿De dónde eres? A ver Calmemos Calmemos un poquito Está basadísima Pilar Bajá un poquito Ya, perdón Ya eres un ícono Ya eres un ícono Oye, ¿y a qué te dedicas? Cuéntame Estoy seca No tengo cosas de novia Perdón Soy profesora de música De niños chicos Titos Oye Tienes una energía Inigualable Gracias Qué buena onda Tienes en general Y qué lindo cantas además Debe ser la mejor La mejor maestra Profesora Que te puede tocar En un colegio Si sos un nene De hecho Te digo más Yo si fuera productor de Chile La agarraría y le diría Bueno, vení Vamos a cantar canciones infantiles Y le haría cantar canciones infantiles Y aparte yo le veía la cara a la gente Y todos estaban así como sonriendo Riendose No sé ¿Qué hiciste cuando estábamos dado vuelta? Nada Se sonrió No sé ¿Fuiste tú? Sí, un poco ¿Eres tú O eres un personaje? Eh Eh Es ella Es ella Boludo Es ella Sí Soy yo Pero es que me hiperventilo muy fácil Está bien Está bien Sí Ya, perdón No es un juicio Ya, sí Pero que Pareciera Como si fuese un personaje Que está todo bien Vaya Es verdad Puede ser un personaje Pero yo no Yo lo veo muy real Sobre todo al ver su presentación Yo pude ver la presentación Y ya en la presentación Se ve su alegría Este Se presentó con mucha alegría Y habló justamente de eso Hicieron mucho foco en su sonrisa Y demás Así que yo le creo todo a Pilar Soy así ¿Y visualizabas un poquito esta reacción? No, no sé Estaba demasiado nerviosa Después te quería pensar Tenía seno No sabía qué hacer No, la amo Amo a Pilar Te digo Es de mis participantes favoritas Hasta ahora Buenísimo Oye De más hasta decirte Que todos los que nos dimos vuelta Estamos interesados en tenerte Porque eres Además de que cantas lindo Eres un personaje O sea Entretienes ¿Cómo se puede? Ahora vamos a pensar Que hipotéticamente suceda Que en su próxima En las batallas Tenga que competir y cantar Una canción De nostalgia ¿Cómo se enfrentaría a eso? Con tanta alegría ¿No? Porque es un personaje alegre Que yo De verdad No me la imagino Cantando otra cosa Que no sea esto O alguna canción Para niños Por eso me gustaría Volver a verla Y ojalá La pongan en aprietos Para que pueda demostrar De lo que es capaz ¿Qué vas ¿Qué vas Te gusta cantar? ¿Qué otras canciones? ¿Por qué elegiste esta canción? En verdad En verdad Eligí esta canción Porque me representa Siento un poco Como esta de modilla Yo soy igual buena Como por los cabros chicos Buena para el bailoteo Yo no la conocía La canción Acá vienen los comentarios Negativos hacia mí Porque no conozco la canción Gente Disculpen Primero que soy argentino Y segundo Que no conozco toda la música Porque siempre que digo Que no conozco una canción Como que me saltan A la jugular en los comentarios ¿Cómo no vas a conocer esta canción? Que es un ícono Para todos los cantantes No No la conozco Perdón Así que si quieren dejarme ¿De quién es esta canción? Me la pueden dejar Y me encanta igual un poco eso Y Y No sé No sé Me bloqueé Me bloqueé Perdón No Perdón Saldó bien Si entendemos Yo también me bloqueé Agarra Pero estoy demasiado bien No me di cuenta Que Francisca También se había dado vuelta No me di cuenta Bueno Gracias por traer tu energía Tu originalidad Gracias Tu identidad Y además Tu voz En este caso Me encanta tu look Me encanta Ay muchas gracias Muchas gracias Igual Está en un cumpleaños ella No sé Como que Ya está Ya ganó Y eso me encanta Tu punto de vista Tu historia Tu sonido Tu voz Fue en las puertas Totalmente abiertas Para seguir adelante A King The Voice En el equipo Fran Si así lo quisieras Gracias por traer Esta alegría Esta energía Y esta autenticidad A este escenario Qué bonito Qué bonito Esta chica me encanta Me encanta Pilar Me encantas Ojalá Ojalá La rompas todas En las batallas Gracias Se aplaudió Ella sola Interesante En el medio De la canción Escuché La risa Y sentí Como que Suena natural Como que Como que se rió De verdad Yo no escuché eso Te juro que Cuando termine Este video La voy a volver A ver A esta audición Empezó a cantar Como que nada Porque yo si me río Me estoy riendo Yo no sigo cantando No y no De verdad Tuve que saber Qué está pasando Detrás de mí Porque el público Totalmente desorientado A mí se me ocurre Muy bien A ver A ver Una demostración A ver ¿Cómo es? ¿Cómo es? Te agradezco No, no, no Alguien Perdón, perdón Perdón No, boludo Me estás haciendo llorar Tenía que audicionar Con eso Yo creo que está lista Para muchísimas cosas Es más Pilar Creo que ya ganaste No puedo creer Lo que ha pasado Tres jurados Se han dado vueltas Es alto personaje Esta piba O sea Al público De ti Te queremos pedir Lo siguiente Que digas Se está llorando Ahora ¿Qué le pasa? Que digas el nombre Está llorando Está llorando Llora y se ríe Del team Donde te quieres ir Pero como los Minions O como Waze A ver Voy a intentar adivinar Para mí Se va a ir Con Prince Royce Porque es el más alegre Para mí De los cuatro Creo que el team Que elegiré Será El team Beto Bueno Bueno se fue con Beto Che A ver Si pasa algo más No creo que pase Qué temones que tiene Beto Qué bárbaro Bueno Bueno aquí se fue Para mí Esto es Ya No tiene competencia La audición De todas las audiciones Que he visto No solo de The Voice Chile 2023 Sino de The Voice Chile 2022 The Voice Chile 2016 La Voz Argentina 2018 2021 2022 De todo eso Esta es la audición Más graciosa Que he visto Me ha hecho llorar de risa Me he reído más Con esta audición Que con los castings De Gran Hermano Así que no puedo creer Bueno gente Nada Para mí Una excelente participante Y que para mí también Ya ganó Ya ganó Porque esta chica Tiene mucho trabajo asegurado Estoy seguro Bueno gente Hasta acá el video Dejen su opinión En los comentarios Y nos vemos desde el próximo Bye bye